Y bueno, vanitas, seguimos aquí con Super Mario Bros. Este, ya no lo había subido o no lo había dejado porque... Este... Está difícil el nivel, eh. Está complicadillo, pero bueno, vamos a intentarlo otra vez. Parece que vamos a tener que jugar varias veces porque... Tiene un mundo muy complicado. Uh, tengo que subir más, a ver. Ahora vamos a ver. Vamos a explorar por acá. Ok. Tenemos que hacer algo allá, obviamente. A ver. Uy. Creo que es allá, eh. A ver, vente, ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡No! Necesitamos ese... Caparazón de fuerza, eh. Este. No me acuerdo si es acá, a ver. Es ahí. Ahí está. Este era el que nos había fallado. ¿Hay algo acá? No, ya no hay más. Lo conseguimos, chicos. Era un poquito complicado para conseguirlo, pero sí se hizo. Ahí está. Ese nivel estaba... Era de paciencia. Yo creo que... Es que lo haga de cuenta. Ese es el segundo día que lo estaba jugando. Y yo creo que sí era así como de... De... Pues sí, ser paciente. ¡Ah! Me lo quitó. ¡Uy! Lo recuperé. ¡Qué genial! ¡Uy! Tenemos nubecita. Pa, 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 pa. Una disculpa por si no subí videos. Es que, pues, obviamente, este... Son las fechas aquí de... Ah, no puede ser. A ver. No, pues no conseguí nada. Uy, estrellita. Y son las fechas de festividades aquí en mi estado. Entonces, puff. Se hizo... Un... Un rollazo, eh. Bueno, son las fiestas, obviamente, por eso. A ver. Vamos a agarrar esta. No me acuerdo para qué era eso. No me acuerdo. Pero bueno. Desde acá... Voy a... Bueno, juego esto y luego guardo partidas. A ver. No puede ser. Lo voy a conseguir. Ah, pensé que lo iba a conseguir. Pero bueno. Vamos a... Ahí está. Aquí está, miren. Tengo... Para esto tengo martillito. Ahí está. Ahora sí, este... ¿Puedo llevármela directo acá? Ah, pero esos mundos de... ¿Cómo me molestan esos mundos de... De hielo? Es que es... No sé. Es difícil. Ah, no puede ser. Puede ser pura chidipada, eh. A ver. No puede ser. Quédate acá. Quédate acá, quédate acá. Quédate ahí, quédate ahí. Ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo. Ahí está. Ahora sí. Tranquilo. No, no, no. Uy, uy, uy. No puede ser. No. Iba tan bien, chicos. Iba tan bien. Vamos a otra vez. Bien, vamos de nuevo. A ver qué nos va. Uy. Ahí está. A ver si... Ahora sí nos va bien, eh. Ahora sí. Espero que sí nos vaya bien. Estos son niveles de hielo. Son los más horribles. A ver, igual me la puedo llevar así. No, no. No puede ser. Quería llevármelo de capita. Yo hubiera sido más fácil. Uy. A ver. Ay. Tranquilo. Que sí o sí necesito esa capita. Sí o sí. No puede ser. Por apresurarme. Ah, no puede ser. Creo que ya no la consigo, eh. Uy. No, ya no la voy a hacer. No esperen. No esperen muchas cosas, eh. Ah, no puede ser. Lo conseguí. No puede ser. No puede ser, chicos. No, no, no. Esto está... Está cañón. Está cañón que lo haya conseguido. Pensé que no lo iba a conseguir. Vale, vamos por esta. A ver. Nunca la tengo. Entonces está complicado. Estrella. A ver. Flor y estrella. Nada. Pues está difícil. Estaba difícil. Ahora sí, vámonos al otro mundo. No, este mundo es uno de los más horribles que he visto. Incluso está más padre el... Ay. A ver. No me digas que tengo que pasar al nivel 8. A ver. Vamos a ver. Ya me confundí. Ni sé ni qué onda acá, eh. Ah, eso fue trampa. A ver. A ver. Creo que sí o sí tengo que pasar el nivel 8. Fue como trampa esto, eh. A ver. Tengo que pasar el nivel 8. Sí o sí. No era necesario pasar el castillo, pero bueno. Ay. Esos niveles como que está medio... Ay, hijo de su. Ay, hijo de su. Uy. Uy. Me puedo agarrar eso, eh. Uy. Vale. A ver. Vamos arriba a ver qué hay. No sé. Ni sé ni a dónde voy a caer, eh, chicos. Uy. No, no, no. Tranquilo. Si pisas ahí, seguro se cae eso. Sí. Seguro pisaba ahí. Era una trampa y me caía. Bien. Una vida por lo menos. Habiéramos conseguido las 5. Pero bueno, ya ni modo. Mundo. Ah. Peor tantito. Era mejor el del agua. No vayas a caer. Era mejor, sinceramente, el de agua, eh. Uy. Uy, no puede ser. Pensé que se iban a caer estos. A ver. A ver si le pico. Ahí está. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no, no, tranquilo, tranquilo. Para mí, que solo se acabe. Ahí está. A ver, creo que si lo puedo conseguir así. Solito, solito se suena entregando. A ver. Aquí, tranquilo. Uy. Ese solito los voy a entregar. Ahí está. Este igual solito las entrega. Ahí está uno. Ahí está. Igual. No me desespero. ¿Y de acá? No puede ser. A ver. Uy. Uy. Ah, terminó, terminó, terminó. Qué horrible. Qué horrible mundo, chicos. Ya no quiero jugar. Este mundo está horrible. Vamos a ver qué show. Ah, tenemos que liberar acá. Ya no quiero jugar esto. No puede ser. Están horribles estos mundos, eh. Uy. 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 Ocultate, ocultate, ocultate. Ahí está. Ahí está. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Tranquilo. No. Sí lo iba a conseguir. No puede ser. Ah. No puede ser, chicos. No. Ya. Vamos a ver. Si lo consigo, sí. Si no, pues ya no. Este está muy... Ah, a ver qué puedo hacer. A ver acá. Igual le consigo algo, eh. Pero necesito que esté... Ahí está. A ver. Igual lo consigo. A ver. Vamos a ver. No prometo nada. Es aquí, así. Ay, qué, qué, qué pasa, qué pasa. Uy. Y de acá, qué hago, a ver. No. A ver. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Uy. Ahí está. Uy, 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 uy. A ver. Hijo de su. Ahí está. Uy, lo conseguí, chicos. No, 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 no. No, no puede ser. Lo corre. Seguí un super live, chicos. Por eso no. Créanme que la estoy sintiendo horrible. No, 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 no. Igual voy a guardar acá. Ya estuvo, 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 estuvo suave todo este show. Se me iba, chicos. Se puso complicado. Vamos de nuevo. No. 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 Y bueno ya llegamos chicos A la hora de la verdad, a ver como nos va Tenemos que hacer Ahí está Ahí está Uh, le hemos dado, le hemos dado Lo conseguimos chicos El secreto era quedarse rebotando en la pelota Que difícil estuvo este mundo No, este es el mundo más difícil Mundo 6 Está difícil, está difícil y hielo Bueno hay unas personas Que odian el mundo acuático Sinceramente el mundo acuático es un poquito más fácil Que el mundo de hielo Está muy resbaloso y eso es complicado Lo hemos conseguido chicos y pues bueno Desbloqueamos Siguiente mundo, mundo 7 De Super Mario Bros 3, den su like Y pues bueno Ah miren nos dan la pelota, recuperamos Bien, mundo 7 chicos Pues aquí lo tenemos chicos Sin más que decir yo me despido Un super like si les gustó este video Que estuvo difícil Y nos vemos en la próxima Cuídense muchísimo Bye bandita